¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Bienvenidos a la presente edición de Agenda Regional, junto a José Zapata, como todas las noches, desde el switcher principal y tras la dirección de cámaras, acompañando a este humilde servidor, y ser diseño desde el sede de Televisión de Canal Tele Sur para transmitir nuestras dos poderosas señales de televisión. Señal abierta, Canal 9 y en circuito cerrado para todos nuestros abonados en Canal 8, abonados de Cable Club, y a través de la frecuencia de los 106.9, la frecuencia modulada de radio y presión. ¿Estamos en simultáneo, José? ¿Estamos conectados a través de la radio o no? Perfecto, pues bien, un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan en los pueblos del interior de la región, especialmente en Ilumbaya, Quebrada Onda, en Toquepala, hasta donde llega la señal de radio y presión de los 106.9, la frecuencia modulada. Un saludo para nuestros amigos que también nos sintonizan en San Juan Sanjune y en los diversos sectores del interior de la provincia de Mariscalieto. Pues bien, hoy estuvo en Moquegua el primer vicepresidente de la República, el moquehuano, el ingeniero Martín Vizcarra Cordejo, acompañado de la ministra de Justicia, quienes participaron de la puesta en funcionamiento del renovado y reconstruido penal de Samegua. El ex penal San Verdadé, como se llamaba su nombre, pues hoy cuenta con nueva infraestructura, nuevos ambientes, espacios en el que se han instalado talleres para la capacitación de los internos, y del mismo modo también se ha ampliado el número de áreas, de habitaciones, cuartos, celdas, en el que puedan alojarse o puedan cumplir con su condena las personas que lleguen a este recinto. En esta ceremonia estuvieron la gran parte de autoridades de la región moquegua, quienes han visto lo que ha significado la inversión por parte del gobierno nacional en mejorar toda esta infraestructura, porque ya el anterior local, que tan solamente tenía cobertura para 60 personas como máximo, para 60 presos, quedó totalmente reducido y en el que estaban 250 personas. Este nuevo establecimiento, pues, ha entrado al servicio y sobre todo en funcionamiento desde hoy y con el personal debidamente capacitado, tanto personal del INPE, Instituto Nacional Penitenciario, así como también profesionales técnicos y profesionales de la salud, para brindar la atención inmediata, psicólogos, asistentes sociales y profesores, docentes en arte para enseñarles una serie de manualidades en los diversos talleres al personal interno de este recinto penitenciario. En otro ámbito de la información, este último fin de semana, el gobierno local, a través de la Gerencia de Servicios a la Ciudad, Daniel Donal, está que se gane el pleito con todo el mundo. En la aplicación de este decreto de alcaldía, este acuerdo de consejo, por el que aquellos establecimientos que no tienen la autorización respectiva y que venían trabajando de manera provisional, como es el caso en el Cerro San Bernabé, hoy puede usted pasar por ese lugar y puede ver tremendos bloques de concreto que se han colocado en la puerta de acceso de estos recintos, que son como por ejemplo el famoso restaurante Chicharronería, que de Chicharronería no tenía nada, el Totoral. De igual manera, el Tonel, así como también los bares Pacora, el Cartel y el Duende. ¿Qué tal el nombrecito de estos establecimientos? Un cargador frontal y un volquete trasladaron hacia las puertas de dichos establecimientos de bloques de concreto para cerrarlos definitivamente. Y es que los vecinos de la zona están cansados con el funcionamiento de este tipo de establecimientos que lo único que genera es que borrachos hagan de las suyas, que personas, tanto hombres como mujeres, protagonicen escándalos mayúsculos en plena vía pública. Y esto es lo que ha ocurrido recientemente en pleno centro de la ciudad, en la segunda cuadra, tercera cuadra, tercera cuadra del Girón Moquegua, en el exlocal bandido, ¿no? Bari, lo que era la panificadora Bari, hoy se ha convertido a un lado el famoso Barça. Creo que ha pasado hace poco, y esto es para sorprenderse, cuando nosotros dijeron, un ciudadano ha hecho un escándalo, la agarró tremendo rocón, tremenda piedra, y en su estado de briaguez la ha lanzado contra la propiedad privada. No queríamos creer que se trataba de una dama, como nos señalaban a través del portavoz que nos trajo este video, pero cuando usted vea las imágenes se va a quedar también sorprendido, como nos hemos quedado nosotros. Vamos con las imágenes de José. La última opción que la camarita hizo de ofrecer. ¡Gracias! El viernes, efectivo de serenazgo, el Jirón Moquegua, tercera cuadra, un costado de la ex panadería del bandido, no, el bari, ¿no? Bueno, el bandido está también a un costado. ¿Dónde están los daños que ocasionó? ¿Podemos repetir? Ahí está todo. Ese es el local que se ubica en la tercera cuadra. Pero vamos con las imágenes que nos han proporcionado en el que esta dama, a las dos de la madrugada, en pleno estado de debilidad, coge una piedra y lo lanza contra los cristales, contra los vidrios de este recinto. Aquí está la dama, toda ofuscada, en pleno estado de debilidad. Muchos dirán que solamente los hombres protagonizan escándalo, pero también hay mujeres que, bueno, las imágenes son elocuentes, las imágenes se puede usted apreciar en este momento. Aquí está, le dice, avanza, 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 le dice, agarra una piedra, parece que es un familiar de la chica, ¿no? Y ahí lanzó la piedra. Y la pega también a la dama, ¿no? La le digo, retroceda, retroceda la imagen, retroceda la imagen. Es un familiar de ella. ¿Qué es lo que ha tomado, ah? Chirrin. Y le abre todavía a su familiar, a la persona que quiere llevarla. Vuelve a repetir, por favor. ¿Qué tal sinvergüenza esta dama? Mira, toda preocupada la mamá. Vamos, hijita, apúrate, vamos a la casa, lanza la piedra. Y todavía le mete un puñete. Le ha metido un puñete, ¿no? A ver, repite la imagen, por favor, José. ¿Tiene nombre de la fémina? Tarea para mañana, tarea para el día miércoles. Lanza la piedra contra la propiedad privada, rompe los cristales. Y aquí, ahí. ¿Qué tal, puñetazo? Qué sinvergüenza esta mujer. ¿Y la policía dónde están los amigos de la Policía Nacional? Están descansando, porque al día siguiente tienen que cumplir con la cuota que les obligan los amigos de la policía que tienen que cumplir. Y que tienen que llevar. O si no, les cae, les cae. Es lo que nos han dado ese dato. Queremos conversar con el general Cifuentes, sobre el particular. Ahí salen recién los propietarios del recinto, sorprendidos. Oh, ¿qué pasó? Nos rompieron los cristales, nos rompieron las ventanas. Pero aquí está. ¿Y por qué la dejaron afuera? ¿Por qué eso todo es escándalo? ¿Qué es lo que aducen los propietarios, José? Bueno, lo cierto es que los vecinos se quejan constantemente, porque esto es todos los fines de semana. Todos los días, es más, en horas de la madrugada, transitar por la tercera cuadra del Jirón Moquegua a cuadra y media de la Municipalidad Provincial de Mariján Nieto. A cuadra y media de la Plaza de Armas. Es ese panorama que se ve constantemente gracias a los establecimientos que son un chupódromo, que son cantinas, centros donde se despenden bebidas alcohólicas y que con los productos que venden y expenden en estos. Oye, ¿a qué le han dado a esta mujer que le ha dado diablos azules? ¿Ah? Muy bien. Suficiente. Suficiente. Bueno, impresionado. Yo no lo creía cuando me dijeron es una dama la que se ha rayado, que hizo todo ese escándalo en Jirón Moquegua, en la zona céntrica de la ciudad. Y en verdad, es para no creer. Y encima, su mamá, que está acostado, vamos hijita, no hagas estos escándalos. Después de que rompe el vidrio, le mete también un puñete a la pobre madre. ¿Qué tal hija? Si se le puede llamar, si se le puede calificar de esa manera. Vamos a una brevísima pausa comercial. Regresamos con Agenda Regional. Regresamos en unos momentos con más. Esta es una edición especial. Mañana, 20 o 30 de agosto, se celebra el Día de Santa Rosa de Lima, patrona espiritual de la Policía Nacional del Perú. Volvemos en unos instantes. Están pidiendo que se repita las imágenes del operativo que dio lugar al cierre de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas que se ubican en el Cerro San Bernabé. Vamos a compartir con estas imágenes en los próximos minutos. Se cerró el barril, señora Pacora, Duende Verde, El Cartel, entre otros, que fueron prácticamente puestos un enorme bloque de concreto en la puerta de ingreso al mismo. No pueden aperturar ni siquiera la ventana para vender el licor por lo mismo. Está completamente prohibido. Caso contrario, serían sometidos a una multa a una sanción por reincidentes. Este es el tonel. El tonel. Todos al tonel. ¿Ah? Le salió caro al tonel. Este es de bajada, ¿no? Claro, este es de bajada. Y aquí está al frente. Pero a este no le han puesto la misma puerta. El que está al frente no le han puesto la misma puerta, ¿no? Lo han puesto de costado. Este es otro. A este sí le han puesto bien pegadito. Bien pegadito. ¿Ah? Y aquí este es otro. Ese es el del Mucho. No. No, es el del parrilla. Ah, supuestamente ahí venden parrilladas, chicharrones. Pero la teoría es la tía de la esquina. La única, lo único en parrilla es en la esquina que se encuentra. Y aquí también al frente, ¿no? Es la tía Pacora. Ese es Pacora. La tía Pacora. ¿Cómo conoce usted? ¿Cómo conoce estos centros? ¿Ah? Bien recorrido, Gabriel. Pequeño y tradizo. ¿Se da cuenta cómo conoce, Gabrielito? A ver, imagínese. Pues bien, ahí están las imágenes elocuentes. Vea usted los locales docturnos de la zona San Bernabé. Los que se creían intocables. Los que se creían ahí. Estamos al día con nuestros documentos. A nosotros el derecho constitucional nos ampara y que seguro algún abogado del diablo va a querer presentar valiéndose legulidadas denuncias al abogado Daniel Donaire. Que por cierto ya tiene varias es lo que nos comentaba. Es más, no solamente denuncias también hasta amenazas por parte de estos ciudadanos que se dedican al expendio a la venta al negocio del chirrín de las bebidas. En muchos de estos locales se venden bebidas adulteradas y al día siguiente parece que usted está como si fuese perrito con destemper. ¿Ah? Y estos otros locales tienen licencia? ¿Tienen autorización? Sacan de restauración. Como restaurante. Pero venden comida o no venden comida? Solamente cazuela y gallina en botella en botella. Y al polo todavía. Muy bien, desde el viernes ya no están funcionando estos recintos, estos antros de la perdición como diría mi recordado amigo Emilio Jueco Pares, que en paz descansen. Cumplimos con esas imágenes. Hoy, el vicepresidente de la República, el ingeniero Martín Vizcar, acompañado de la ministra de Justicia, luego de participar de la repertura del establecimiento penitenciario en Moquegua, se constituyeron en el área donde se viene construyendo el hospital regional de Moquegua. Hicieron un recorrido junto a los técnicos y sobre todo al vicepresidente. No está el presidente regional, no, el gobernador regional desde el día que dieron lectura a su sentencia ha desaparecido. Ya no participa en actos públicos, pero aún así tiene el derecho a la apelación, indudablemente, va a apelar, va a cumplir de acuerdo a la doble instancia. Estas son imágenes que queremos compartir con ustedes en el que participaron el ingeniero Martín Vizcarra y la ministra de Justicia junto a técnicos. El alcalde de la ciudad también se ha ido. Está bien pegadito ha ido Hugo Isegías Quispe Mamani y los diversos coleguitas, colegas de los distintos medios de comunicación. Veamos las imágenes. Gracias. 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 La tentación imagínate se cae la pared que te ha tenido detenido arrancas a correr. Ya vas a tomar desayuno y vas a beber eso. Te ha cortado de verdad lucidez y bebeza. Yo sé. ¿Cuántos aisladores son? Tenemos 216 dispositivos de aislamica de esos son 200. De ahí tenemos reclusos humanos y contamos. Pero antes también va a faltar más reclusos humanos entonces ya también no se va a contestar. Pero si decíamos en otros entonces el personal de este hospital se quedaba acá. ¿Cómo dicen? ¿No me pueden dar un área de atención de la mesa pública en un pedacito chiquitito? Claro que sí. Sí, claro. Las mujeres que están porque son violentadas. Entonces usted me da un cortito y yo las ayudo. Así como los profesores están prestando pesado. Sí, claro. Claro. Emilia. Claro. Podríamos tener un cuartito ahí de defensa pública de manera que podamos atender denuncias de violencia familiar. Todas las sugerencias hay que tomarlas en cuenta del propio partido Juan Cheput. Juan Cheput es un congresista del partido pero no fue el cambio como también de otros partidos profesionales independientes. Pero finalmente de aquí a fin de año se tomará se hará el análisis una vez que se conozca bien cuál es la condición económica actual y futura del país cuál es la recaudación y seguramente la ventaja es que tenemos nosotros cuatro ministros de economía en el consejo de ministros. El actual Afriotor está también en mi sector eso corresponde al sector de transportes y comunicaciones tenemos presupuesto que hemos garantizado para el próximo año en la ley de presupuesto el próximo año hemos asegurado presupuesto para este importante ahora sí que tengan la seguridad de que en este año nosotros lanzamos la licitación y el próximo año comenzamos la construcción de la carretera a nivel asfaltado de Moquegua Mater Equipo. Otro tema el tema de los aeropuertos que usted también ha anunciado vamos a intervenir nosotros en el aeropuerto de Hilo directamente como Corpa para darle las condiciones mínimas de operatividad el piso la superficie del asfalto está allá que necesita lo que llaman un sellado es decir un asfalto líquido para que cubra todas las pequeñas grietas que tiene actualmente el aeropuerto de Hilo vamos a hacer un sellado vamos a mejorar las condiciones del terminal y en función de ello vamos a invitar a las empresas privadas porque son empresas privadas las que hacen el servicio de transporte aéreo para que puedan usarlo eso nosotros debemos estar terminando los primeros meses del próximo año el primer trimestre y ahí inmediatamente yo estoy seguro que cuando esté operativo al 100% el aeropuerto de Hilo va a estar ya a disposición para poder usarse nuevamente señor ministro usted ha dicho que hay muchos departamentos en todo caso capitales de departamento que no cuentan con un aeropuerto Moquegua que encarece de lo suyo tenemos un aeropuerto del del otro de la villa pero que es un aeropuerto muy pequeño sí pero hay que la primera primer objetivo es que cada región tenga su aeropuerto si está en la capital en buena hora pero si hay veces no hay condiciones puede estar a otro lado por ejemplo Junín es una región muy grande pero en Huancayo no hay aeropuerto sino está en Jauja ¿no? entonces o en Tarma o sea podemos ver en diferentes sitios la ubicación pero el objetivo es de que cada región tenga dentro de su jurisdicción un aeropuerto en caso de Moquegua tenemos un aeropuerto en Moquegua en el alto de la villa pero tiene poca longitud no pueden aterrizar vuelos comerciales entonces se tiene que ubicar una nueva zona para hacer el aeropuerto eso te va a tomar ¿cuánto? 3, 4, 5 años mientras tanto tenemos un aeropuerto que está listo para ser usado con una intervención que no demora más de 6 meses así que vamos a empezar por ahí eso también sería motivo de que haya demanda ¿verdad? claro y ahí se genera la demanda con una eje de servicio así que yo estoy seguro que para Moquegua para el sur y para el Perú van a haber obras muy importantes que van a generar progreso y desarrollo en beneficio de todos los ciudadanos señor ministro dijeron que en la anterior gestión presidencial dijeron que al 80% prácticamente ya se está coberturado con el sistema vial ¿esto es cierto? a nivel nacional me refiero solamente la red vial la red vial está en un 70% no lo vamos a hacer el 30% que falta son 7.000 kilómetros de carretera pavimentada en consecuencia vamos a terminar con esos 7.000 que faltan para tener todo a nivel nacional pero a nivel de vías departamentales y vecinales que son 120.000 kilómetros casi no hay nada pavimentado ahí vamos a trabajar con regiones con municipios para ver cómo podemos mejorar esa cifra que es bastante grande ¿el STIP no ha permitido por ejemplo construir unas carreteras que están dentro de lo que es los circuitos turísticos con caminos malos? el STIP va a ser completamente reestructurado como decía el propio presidente de república chao STIP o sea va a eliminarse en eso estamos pidiendo facultades extraordinarias eso sí y va a salir una nueva herramienta que lo va a reemplazar con mucho más dinamismo para que pueda atender las necesidades de ejecución de proyectos en todo el país ¿cómo va a ser esta herramienta que va a reemplazar el STIP? es una herramienta que va a coordinar más estrechamente con proinversión pero con una institución que esté descentralizada que conozca la demanda y la necesidad de todas las regiones no un proinversión que esté en Lima en un piso elevado de Petro Perú donde está ajena y alejado de las necesidades regionales eso es lo que tenemos que cambiar y eso es lo que se va a plantear en los próximos días como una para que nos den facultades legislativas del Congreso de la República ¿qué va a pasar si el Congreso no responde con la pide facultades? ya veremos lo tramitaremos a través del procedimiento convencional entonces si no lo queremos usar ese mecanismo es para avanzar más rápido de lo contrario haremos el procedimiento convencional y tomaremos algunos meses señor ministro ¿algún informe en todo a lo que es también un proyecto muy importante es decir el sistema ferroviario internacional? precisamente la próxima semana el presidente de la República está viajando a China y entre los proyectos que va a haber es la conexión ferroviaria entre el Pacífico con Brasil nosotros queremos ver la alternativa que pase por Bolivia también así que y felizmente que también el presidente me ha hecho que lo acompañe en este viaje así que yo también voy a estar ahí con los chinos analizando este tema porque finalmente ellos son los principales interesados y son los que van a hacer el financiamiento muchas gracias declaraciones del primer vicepresidente de la República el ingeniero Martín Vizcarra Cordejo que esta noche retornó a la capital de la República para participar en las próximas horas de las diversas actividades que viene desarrollando desde el portafolio que dirige que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre una de las principales y sobre todo entre uno de los principales anuncios fue el pronto restablecimiento y la puesta en funcionamiento del aeropuerto de hilo en el que se realizará una serie de trabajos con la finalidad de que se pueda lograr tener la atención de las empresas aéreas que brinden un servicio a la región Moquehuey conecten a través de este con los diversos pueblos del país en otro ámbito de la información nos vamos a una pausa si muy bien la Universidad Nacional de Moquegua está convocando para un concurso de docentes ordinarios y en ese sentido se está dando a conocer que hace dos semanas ya se ha hecho pública la convocatoria donde se ofertan seis plazas para las diferentes carreras y solo quedan han quedado dos profesores para una sola plaza y de igual manera se está informando que extraoficialmente se llamará nuevamente a un concurso en el mes de octubre a prepararse los profesionales moquehuanos que es en integrar las filas de docentes de la Universidad Nacional de Moquegua en el centro poblado de Chen Chen los padres de familia han mostrado su malestar su indiferencia por haberse paralizado la obra de construcción de la institución educativa de este sector por cuanto se exige puestos laborales según las juntas vecinales de la zona el sindicato de construcción civil y el presidente de la PAFA del centro educativo vienen exigiendo que se respete el acuerdo de puestos laborales con 30 25 puestos laborales respectivamente es decir que las juntas vecinales pongan 30 personas el sindicato de construcción civil 20 y el presidente de la PAFA 5 puestos laborales cada uno con su cuota y qué capacidad y qué condición tienen ellos para seleccionar y escoger quiénes van a representar a estos grupos es la pregunta que se hacen los demás padres de familia los demás pobladores que no pertenecen ni al sindicato de construcción civil y mucho menos a la PAFA pero si necesitan un puesto de trabajo se espera que por lo menos la empresa responsable de esta construcción a través de su ingeniero residente Mario Cabanías Peralta cuanto antes puedan solucionar ese problema que tienen y estos inconvenientes en la contratación de la mano de obra para poder continuar con los trabajos de la construcción del colegio de Chen Chen la siguiente nota José con motivo de haberse conmemorado el 87 aniversario de la reincorporación de TAC en la heredad nacional el presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski estuvo junto a los vicepresidentes de la república de igual manera ministros de estado congresistas de la república en el que se reunieron la Mancomunidad del Sur peruano los presidentes de los gobiernos regionales de TAC Moquegua Arequipa Puno Cusco estuvieron presentes en esta importante reunión de la Mancomunidad del Sur que se realizó con motivo de este 87 aniversario de reincorporación de TAC a la heredad nacional esos son pasajes que nos han alcanzado en exclusiva para agenda regional de esta importante reunión que se cumplió en la ciudad heroica de TAC las imágenes en exclusiva de la presencia de Pedro Pablo Kuczynski junto a sus vicepresidentes como es el ingeniero Martín Vizcarra que podemos ver en la mesa de honor el presidente del gobierno regional de TAC como anfitrión la presidenta regional de Arequipa y a Mila Osorio vemos también a Jamocho Rodríguez que está por un lado ahí como presidente de la región Moquimbo y así sucesivamente y los diversos ministros de estado que acompañaron al presidente de la república veamos estas imágenes se da inicio a la reunión con los gobernadores de las regiones del sur cumpliendo con el compromiso asumido por el señor presidente de la república de trabajar articularmente con los gobernadores regionales hoy en la ciudad heroica de TACNA al conmemorarse el octogésimo séptimo aniversario de su reincorporación a la heredad nacional acompañan al señor presidente de la república el primer vicepresidente de la república y ministro de transportes y comunicaciones señor Martín Vizcarra Cornejo la segunda vicepresidenta y congresista de la república señora Mercedes Araos Fernández el señor presidente del consejo de ministros don Fernando Zavala Lombardi y los señores ministros de estado de relaciones exteriores energía y minas justicia y derechos humanos educación vivienda saneamiento y construcción y mujer y poblaciones vulnerables participan de esta importante reunión los gobernadores regionales de TACNA Omar Jiménez Flores de Arequipa Yanila Osorio Delgado de Moquegua Jaime Rodríguez Villanueva el representante del gobernador regional de Puno el representante del gobernador regional de Cusco y de Apurima el gobernador Wilber Venegas Torres seguidamente tendremos las palabras de bienvenida a esta importante reunión y a la región de TACNA las mismas que estarán a cargo del gobernador regional de TACNA doctor Omar Jiménez Flores a quien recibimos con un fuerte aplauso Muchísimas gracias Queridos amigos tengan ustedes muy buena noche Señor Presidente de la República Señor Vicepresidente Martín Vizcarra Señora Vicepresidente Señor Premier Señor Ministro queridos gobernadores señores congresistas señores funcionarios queridos amigos de la prensa para nosotros en TACNA hoy en nuestro 87 aniversario de reincorporación de TACNA de la Generalidad Nacional nos da mucha alegría poder recibirlos en nuestra región y poder compartir con ustedes lo que fue el recordatorio de una época nefasta que no debe repetirse el cautiverio que tuvo TACNA durante 50 años pero que gracias al poder y al tenaz trabajo de sus mujeres se recuperó el territorio y esas mujeres nos dieron grandes hombres y mujeres uno de ellos fue Jorge Basadre de Loma que escuchamos durante la disertación premio ante el Congreso y nos dio de mucha alegría porque Jorge Basadre representa no solamente para TACNA sino para el país todo lo que es la historia vivida el pensamiento de Jorge Basadre ha trascendido a la inmortalidad y fue vigente en su época es vigente actualmente y será vigente en las generaciones posteriores y es por eso que siempre recordamos a toda la juventud acá y cuando podemos hacerlo a nivel nacional ese mensaje que dio Basadre que los jóvenes lo primero que tienen que aprender es a no venderse a no venderse y hacer una política adecuada sana y muy respetuosa y adherida a la competencia de su región y de su país es por eso que hoy nosotros en TACNA queremos el inicio de la patria y queremos manifestarle señor presidente que cuente con esta TACNA que está muy decidida a desarrollar todas las actividades inherentes a poder permitir un desarrollo competitivo regional que sirva como caja de resonancia para la competitividad de nuestro país y que le dé pues a nuestro país una competencia global para que de esta manera aprovechemos ese bono demográfico que estamos viviendo en ese momento y que de no aprovecharlo vamos a tener nefastas consecuencias en ese sentido reitero el llamado a la unidad para que trabajemos en forma conjunta para nuestro país TACNA tiene mucho que aportarle al país está ubicada en una zona geográfica muy espectacular que está en el corazón del litoral de Sudamérica y tiene las posibilidades de desarrollo con su carretera de incorporación con el puerto para TACNA la línea férrea el eje de desarrollo económico y las transferencias tecnológicas de los países hacia los que quieren venir hacia América Latina y quieren ingresar por TACNA que lo hemos conversado y lo seguiremos conversando en las sesiones de trabajo hoy TACNA se pone a disposición del país para dar el aporte importante para el desarrollo por lo repetido de nuestro país y la llamada a la unificación de esta manera soy presidente de la única cordial bienvenida a todos los señores ministros también y que disfruten el día de hoy y disfruten mejor el día de mañana cuando pasemos la bandera muchísimas gracias fueron las palabras de bienvenida a cargo del señor gobernador regional de TACNA doctor Omar Jiménez Flores a continuación palabras de la gobernadora regional de Arequipa la señora Yamila Osorio Delgado presidenta de la Macomunidad de la Macrorregión Sur del Perú muy buenas noches señor presidente de la república señores vicepresidentes de la república ministros de estado congresistas de la república señor premier también que nos acompaña señoras y señores de la prensa en calidad de presidenta de la Macomunidad de la Macrorregión Sur que precisamente la constituimos en el mes de marzo aquí en esta heroica ciudad de TACNA quiero primero expresar mi saludo a través del gobernador regional Jiménez a todo el pueblo de TACNA porque por conmemorarse los 87 años de la incorporación de TACNA al Perú que sin duda también es un momento histórico que revive todo el país y que por supuesto lo revivimos con gran fervor patriótico quiero también destacar y agradecer la participación del presidente de la república el hecho de que el presidente esté visitando varias regiones del país y principalmente del sur hace poco estuvimos en Arequipa antes estuvo en Cusco en Puno en Madre de Dios Huánico algunas otras regiones más del país sin duda nos da un mensaje claro de un trabajo descentralizado y sobre todo articulado que busca el consenso de voluntades de todas las autoridades de los diferentes niveles de gobierno que estamos obligados a sacar adelante a nuestro país cumpliendo las responsabilidades que la población nos ha encomendado presidente recuerde que el sur del país ha apostado mayoritariamente por usted hemos apostado por usted por su propuesta y hay grandes expectativas en estas zonas del sur del país veo en esta mesa de trabajo que vamos a tener una gran oportunidad para exponer la problemática que nos arqueja las preocupaciones que tenemos para viabilizar diferentes proyectos que tienen que materializarse hacerse realidad con un solo objetivo generar el bienestar para nuestra población generar un verdadero desarrollo humano que no sea sino el reflejo la retribución de todas las riquezas que tiene el sur del país no pensemos solo en una planta petroquímica o unas plantas eléctricas en la costa pensemos en que este ducto atraviesa zonas donde se requiere calefacción donde se mueren los animales se mueren la gente cada año y podemos hacer un lindo proyecto conectando el ducto al Cusco a Juniaca a Puno a Arequipa y varios otros sitios en el camino entonces yo lo que estoy viendo es que este proyecto que es caro son entre cuatro a cinco mil millones de dólares pero es un proyecto privado o sea esta plata no sale del público ni del contribuyente esto sale de los inversionistas un tercer tema es los aeropuertos y pueblos acabamos de tener una reunión sobre el aeropuerto del Cusco yo creo que vamos a poder darle un empujón para que esto no se empantane en omisiones y permisos que son la regla en el P1 se hace una licitación inmediatamente se impugna los que perdían y los únicos que ganan con eso son los abogados y tenemos puertos también aquí en Tacna en el Moquegua muy bien llegamos a la parte final sin antes expresar un saludo cordial a la compañera de labores Ugei Ledesma quien trabaja en nuestro equipo de prensa como narradora y conductora del noticiero de la 7 aquí en Canáteres Moquegua hoy es bonomástico hoy está votando la casa por la ventana seguro que con charros incluidos y el saludo a nombre de todo el equipo tanto José Zapata Moisés Briceño Emilio Salas todo el personal que labora en esta empresa en la filial Moquegua para su Ugei Ledesma muchas bendiciones que el divino redentor la colme muchas muchas bendiciones junto a sus seres queridos sus engreídas su engreído y sobre todo el gigante engreído muchas gracias señoras y señores llegamos a la parte final que tenga un excelente feriado martes 30 de agosto día de Santa Rosa de Lima ya viene ese deporte junto a Emilio Salas el programa que hace goles muchas gracias buenas noches